Hola mamitas hermosas, quería compartir con ustedes este vídeo de el peinado que le hice a mi hija cuando salió en la boda de mi hermana. Yo hice los siguientes pasos y espero que les guste. Yo comencé por aplicar un rociador alrededor del pelo. Este rociador me gusta mucho porque le da al pelo una suavicidad muy bonita. Como pueden ver aquí el pelo de mi hija está un poquito enredado y con el spray luego luego lo suaviza fácilmente y aparte le da un brillo muy bonito. Continuamos aplicando un segundo producto. Este es de la marca Chi y se llama Silk Infusion. Este brillo al igual que el otro le ayuda al pelo a que se mire muy saludable y muy brillosito que es como yo quiero que se mire el pelo de mi hija. Ya que aplicamos esos productos continúo haciéndole el partido. Yo comienzo haciéndole el partido en medio y le voy a hacer un partido en una forma de T. Voy a comenzar en la coronilla y voy a bajar hacia la izquierda repitiendo el mismo paso pero esta vez lo haremos para el lado derecho. Ya que terminamos haciendo el partido recogemos la sección de atrás. Esto yo lo hago para que no se mezcle con las otras secciones y por lo general yo uso un broche para ajustar el pelo. El siguiente paso fue hacerle el partido que voy a usar para el peinado. Para este peinado voy a hacerle el partido a la izquierda de la cabeza ya que así va en la foto. Continuaremos tomando las dos secciones de pelo y usando un broche para asegurar que no se nos vaya a mezclar con la sección de atrás. Ahora sí vamos a comenzar a hacerle el peinado. Vamos a agarrar la sección de atrás y vamos a asegurarnos que esté suavecita y que no tenga nudos para que no se nos complique el peinado. Ya que nos aseguramos que el pelo no tiene nudos vamos a agarrar la liguita y prepararnos para comenzar hacerle el peinado. Para este peinado quiero que el pelo quede muy organizado y que no se mueva mucho así que voy a usar la gel Ultra Glute de Got2Be. Esta gel me encanta porque tiene un endurecimiento muy fuerte. Yo no lo recomiendo en el uso diario pero sí lo recomiendo para peinados que quieres que perduren toda la noche. Mi niña tiene mucho pelo chiquito detrás de su cabeza así que esta gel es perfecta para este tipo de peinados. Aunque sí les advierto que tienes que trabajar bastante rápido porque la gel se seca muy pronto. Como pueden ver aquí le estoy aplicando más producto y la razón es porque el producto que apliqué al principio ya se está secando. Ya que tenemos el pelo bien peinadito y sin bordos lo que hice es agregar un pasador dentro de una liga y agarrar la liga con mis dedos y darle vuelta con el pasador. No sé si pueden ver aquí un poco ahí está el pasador y lo meto adentro del chongo en un lado angular así para que quede apretadito y no se vaya a soltar. El peinado debe de quedar algo así. Vamos a continuar suavizando el pelo y asegurarnos que no haya borditos. Luego yo compré esta donita que en lo personal me parece muy padre y he mirado muchos vídeos que usan para novias y hacer peinados así más elegantes que usan mucho un tipo de esponjita parecida a esta. Yo no pude encontrar la bolita que usualmente miro que usan para los molotes pero yo encontré esta donita y siento que esta donita me va a funcionar. Así es que empecé a darle volumen al pelo a la parte de arriba porque la voy a dividir en dos partes y ahorita simplemente nada más estoy analizando y visualizando cómo le va a quedar más o menos el peinado. Ahí estoy mirando más o menos cómo va quedando o cómo va a quedar. Y por cierto ya le agregué la donita. La donita ya está atorada en el pelo y ahorita ya nada más le estoy agregando la parte de arriba para darle un poquito más de volumen. Ahí puedes ver el pasador que lo estoy subjetando. Y la parte de abajo no tiene que estar tan ordenadita como la parte de arriba. La parte de arriba es lo que le va a dar la vista y esa es la parte que sí tienes que ver que esté suavecita y que no tenga bordos para que no se te mire desordenado. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es tratar de moldear la donita porque la donita es en sí un círculo y yo lo quería un poco ovalado. Aquí puedes ver que le estoy dando forma. Lo que trato es de ponerle los pasadores arriba sin usar todo el pelo y verán al rato cuál es la razón por la cual hice eso. Agarra los pasadores para darle esa figura ovalada como en el peinado de la foto. Aquí agregamos más pasadores tratando de formar la figura deseada. Trato de bajarle poquito pelo de los lados para que se le mire así un poquito redondo y esponjadito que no se mire muy plano ni muy apretado. La parte de arriba la dividí en dos y los crucé. El lado de la parte derecha va a bajar hacia el lado de la parte izquierda y el lado de la parte izquierda va a bajar al lado de la parte derecha. Aquí pueden ver que agarro un pasador y trato de sujetar el lado de la izquierda que va bajando hacia el lado de la parte derecha. Enseguida trataré de enseñarles cómo va quedando de arriba. Y no se preocupen por los pedacitos que cuelgan abajo. No quise agregar tanto pasador porque esos pedacitos se van a esconder. Ahora voy a trabajar con la sección de pelo del lado izquierdo. Le estoy agregando la gel para asegurarme que no tenga mucho movimiento el pelo y los cabellitos chiquitos se queden en su lugar. Por último voy a agregar también un broche que va a ayudar a que el pelo se siente y no se mueva mucho. Vamos a repetir el mismo proceso en el lado derecho. Aquí pueden ver que le pongo el brochecito y así para que su pelo no se mueva mucho. De hecho esto me facilita mucho el proceso para poderle enrollar el pelo. Ya que como pueden ver aquí estaba batallando un poco, pero estos broches sí ayudan bastante. Aquí le estoy enrollando el pelo. Le voy a dar una vueltita. Lo voy a pasar por arriba. Y voy a agarrar un pasador para sujetar la parte de pelo. Y ya está. Como pudieron ver repetimos el paso. Y así va quedando el peinado a mí en lo personal. Se me hizo muy bonito, muy simple, pero muy elegante. Quería algo que le fuera a durar toda la noche a mi niña ya que tiene mucho cabellito chiquito. Y siento que va muy bien con la ocasión. Ok, hold on. Ok, hold on. Oh, I knew you were going to put that on. Do you like it? Yes! Wow, look at my hair. Oh, I knew you were going to put that on. Oh, I knew you were going to put that on. Gracias.